Hola crack, ¿cómo estás? Yo soy Geruk y en esta ocasión pues vamos a tocar un tema bastante interesante e importante porque estamos teniendo muchísimos problemas con el juego de Marvel, Spider-Man, GOTY que dieron con el nuevo servicio de PlayStation Plus Déjame en comentarios qué piensas tú al respecto de todo esto que vamos a tocar aquí en este video Bueno, iniciando te pongo en contexto, también vamos a ver lo que son los problemas que hay con DLCs si vale la pena o no comprarlos en cuentas ajenas a la tuya y todo esto vamos a verlo aquí, empezando con Spider-Man Primero quiero que veas lo siguiente, aquí quiero que veas que ya, este se puso a descargar ahorita te voy a explicar por qué, ya se instaló el complemento del robo ya se instaló el complemento de guerras de territorio y pues ya se actualizó lo que es el Marvel, Spider-Man, el GOTY no, yo te pongo en contexto, tengo plus en mi cuenta personal desde ahí reclamé la versión de Marvel, Spider-Man, GOTY porque recuerden que al inicio tenías que reclamar la estándar ahora ya reclamé la otra y vean lo que pasa a continuación bien, iniciamos el juego y vamos al menú donde aparecen los DLCs aquí está el contenido descargable, vale, aquí están el robo, guerras de territorio, silver lining este es el que se está instalando, estos dos ya supuestamente están instalados siguen apareciendo tenues, sin embargo al darle a uno de ellos siempre te manda a lo que es la Playstation Store donde te aparecen nuevamente y al ponerlo a descargar porque nuevamente te pide descargarlo lo descargas, se instala vuelves a entrar al juego y se repite el error se repite el error de que no te deja jugar lo probé tanto en la campaña que terminé como en una NP+, que se creó después de terminar la campaña en ambos pasa exactamente lo mismo así que no está funcionando lo que son estos DLCs de el Marvel Spider-Man juego del año ok, si nos deja ya reclamar esta versión porque antes no dejaba sin embargo no te permite jugar los DLCs no te permite, el juego no te permite jugar los DLCs así que siguen los errores todavía en la Store siguen los errores en la Store por parte de Sony y va a seguir así yo creo los próximos meses hasta que se logre estabilizar esto sin embargo pues de momento continúan déjame saber qué piensas al respecto para mí esto es una total irreverenda miércoles no debería ser así el otro tema es si vale la pena por ejemplo comprar un DLC en Turquía o en América para jugarlo en tu cuenta personal la respuesta es que no se puede o sea si lo puedes comprar pero no lo vas a poder jugar aunque tengas el juego allá podrás jugarlo en esa cuenta ok, en la cuenta donde estás comprando ya sea Turquía, ya sea Argentina ya sea Americana, de cualquier país pero no lo puedes hacer en otra cuenta que no sea donde se compró así que sí, porque por ejemplo muchos me decían del Call of Duty Modern Warfare 2 ok, si compraban la versión deluxe porque incluye DLC, porque no sé qué o si compraban la estándar yo les dije cómprate la estándar porque si te compras la deluxe para jugar en tu cuenta personal todo el contenido extra no lo podrás jugar en tu cuenta personal así que no se puede para que lo tengas bien bien claro y no tires tu dinero a la basura no compren DLCs en cuentas ajenas porque no lo podrán jugar en su cuenta personal no se comparten como es así los juegos eso sí, ningún problema pero complementos no se pueden compartir así que no malgasten tu dinero con esto espero que ya les haya quedado claros a todos los que me están preguntando en comentarios si se puede o no la respuesta lastimosamente es no así que déjame saber tu sentir en comentarios déjame tu like para que más personas vean este video es importante que se enteren sin más pues me despido te invito a que te suscribas si eres nuevo por acá y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!